¿Qué onda? Hoy les traigo un video, ¿verdad? Sobre la convención de anime que hubo el 1 de diciembre, justamente el día de ayer. Hoy es lunes, supongamos que lo subiré el martes, entonces hace dos días, y si suponemos que lo voy a subir en este mes, pues feliz navidad y feliz año nuevo, por si vengo y lo subo en enero. Voy a aclarar, ¿verdad? Nosotros grabamos con una cámara GoPro, se supone que dice 1080 enfrente, pero yo digo que es de esas cámaras chafas, dejas de 300 lempiras, o de las que te dan por dos churros, buen nacho, más 10 lempiras, nos daban una cámara. La calidad, si es cierto, no es muy buena. Tampoco nos ayudó que se me olvidó llevar la base de la cámara, así que espero que lo disfruten y vamos a aclarar algunos puntos importantes de la convención de anime. ¿Vamos al video? Bueno, empecemos con lo obvio, ¿verdad? Los eventos de anime en Honduras no son muy que se llaman excelente, ¿verdad? Por la participación de la gente. En San Pedro Sula se llama más, ¿verdad? Que en Tegucigalpa. San Pedro Sula es un lugar donde las convenciones de anime se hacen hasta 4, 5, 6 veces al año. Las más grandes se encuentran ya sea en febrero y en diciembre, son hechas por la anime convention y el camecon, que son las dos más fuertes del año. Es un bonito lugar, ¿verdad? Para recrearse lo que es un domingo. Podemos ver de fondo, ¿verdad? Que tenemos unas cuantas tomas, como ya les dije al inicio, no serán las mejores. Pero en estas convenciones se encuentran muchas personas, ¿verdad? De diferentes edades, ya sea padres que van acompañando a sus hijos con sus niños tal vez de, ¿qué les puedo decir? 4 o 5 años. Y padres de adultos de unos 30, 40 años todavía, vestidos así como yo, que andaba vestido de, digamos que una versión de Mario Bros. desterrado de El Reino Champiñón. Me acompañaba un grupo de amigos. Como evento está muy genial, ¿verdad? Porque traen personajes, perdón, personas que hacen doblajes desde otros países. El jurado también de cosplay son personas muy capacitadas. También tenemos varias opciones de compras. De ese punto quería llegar. Para que nosotros podamos divertirnos y tener una placentera emoción con nuestro niño interior, le voy a decir tres cosas. Tres cosas que son súper, súper esenciales para ir a un tipo de evento de estos. La primera, la primera, llevar dinero. Llevar mucho dinero o ya sea tan siquiera para la entrada. Vale, valgo de recalcar, ¿verdad? De que si la entrada normalmente anda en 150 lempiras y tú te vas vestido cuesta 100 lempiras. Como podrás ver, tienen muchísimos tipos de ventas de accesorios de tu anime favorito. Desde posters a lo que son tatuajes temporales. Tatuajes temporales no son dignos, tatuajes temporales. Peluches, gorro, mochilas, camisetas, llaveros, pines para croc, tarjetas de Yu-Gi-Oh, tarjetas de Pokémon, hentai, historietas. ¿Qué es lo que tú te puedes imaginar en versión anime? Todo, todo, ¿verdad? Imagínate, y tú vas con 20 pesos en la mano. O sea, como que, ¿qué pedo? No me voy a poder traer nada. Este muchacho, pues, se gastó como 600. Creo que 500 lempiras en puro póster. Amigo. En puro póster, si te puedes fijar, si se pueden fijar al fondo, ¿verdad? Hay figuras del anime que a ti te venga y gana. O sea, que te recuerdes de él. Muchísimas cosas importantes. También hay bastantes concursos, ya sea de comer cosas. El que se la come toda, como decían en el fondo, ya sea pizza, cosplayers, karaoke. O sea, el evento es súper, súper llamativo. Conoces mucha gente, también conoces, uy, conoces... Estamos viendo el cosplayer de este muchacho que anda con la armadura María. Qué interesante, interesante. Hecha de puro cartón, mírenlo cómo se pavonea por... Bueno, bueno, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Creo que, bueno. Esa chava. Está interesante, está interesante. Bueno, ya. Volvamos, volvamos al evento, por favor, camarógrafo. Dejala. Ahí está. Como les dije, verdad, al inicio, el evento cuenta con un jurado, quien normalmente es un jurado fuera del país. Mira, Chitara. Jane, del equipo Rocket. ¿Qué? ¿De Zelda? Tenemos Zelda, Zelda, más Zelda, Zelda, puta. Tenemos tres celdas aquí. De todos los tipos de versiones que se les puede venir en mente. Ese jurado, verdad, fue conformado por, creo que eran tres salvadoreños y una mexicana, si no me equivoco, Chitara, la de anaranjado. Muy linda, por cierto. Ella, y ese poco, ¿qué? Oh, sí, es Kimberly, es la pin rosa. Bien. La otra opción, ya hablamos de dinero. La segunda opción es, normalmente, pues, si puedes ir solo, mucho mejor. Porque él es un amigo mío y, como ven, pues, se siente apresado. Se vino con su novia, amiga, esposa, todavía no sabemos qué es, pero, pero... Y hola, 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 hola. Ella es. Pues, ella anduvo todo el día con ella, también, mira, el jurado, el jurado. También tenemos personajes que vienen vestidos de gente con ropa de Yildan, por lo visto. El evento como ser, es muy, muy, muy divertido. Bueno, ya dijimos, ah, ahí está, Chitara, mi amigo. Esa fotografía se la tomamos escondida mientras un amigo tapaba a la novia, a la esposa o a la amiga, no sé. Todavía vamos a ver qué es. Trae personas de fuera del país que hacen doblaje. En este caso trajeron, ¿verdad?, a que hizo el doblaje de Meliodas y de Escanor, Papi Escanor, desde México. Y eso es lo que paga la entrada. Ir y esperar, ¿verdad?, o ver a aquella persona cuánto gana, querer saber cuánto gana, querer saber desde qué años empezó. Te das cuenta de que hay gente que, tal vez, no solo nosotros, como hondureños, nos superamos. Desde los 15 años empezamos a trabajar. Nos damos cuenta de que hay gente en otros países que empieza a trabajar desde los 7 u 8 años, haciendo doblaje de niños. Pero es una cosa, algo que, como dicen ellos, no ganan tanto dinero como nosotros creemos. Pero lo que ellos más ganan es en este tipo de eventos y por eso es que son convocados a las diferentes convenciones de anime. Bien, ya hablamos del primer punto, que es llevar dinero, ¿sí? El segundo punto es tratar de ir solo. O sea, solo con amigos, ¿verdad?, porque nada de novia ni nada. Y el tercero y el más especial, y el más aquí, el que te puedo decir. Espérate, esta, olvidémonos del audio, ¿verdad?, porque en la grabación no había audio, así que te lo voy a traducir. El, Nari, me dijo, es verdad que Quesito se la come. Entonces, él es Quesito el gordito. Y le preguntamos, Quesito, ¿es cierto que te la comes? Y dijo, sí, toda, hasta el pegue. Entonces, le preguntamos a la novia, amiga, esposa, no sabemos qué es. ¿Es cierto que toda se la come? Y ella dijo que sí. Entonces, de ahí el amigo dijo, así es, se la come, toda, hasta el pegue. Entonces, eso es todo. El audio, el audio murió en ese momento, murió la grabación, así que es solo una traducción. Ya si ustedes quieren sacar conjeturas de lo que dijo, pues háganlo. Y el tercer punto, que era el más importante, ¿sí? Es que les guste tan siquiera ver un poco de anime y les gusten los videojuegos. Porque si no, solo se van a ir a sentar y van a estar aburridos. O sea, eso es de estar todo el día. Empieza a las nueve y media de la mañana normalmente y termina hasta las seis. Seis o siete de la tarde. Entonces, ir con dinero, ir solo y que te guste. Este soy yo. Y ese es mi amigo. Así que espero que les haya gustado. Unas cuantas fotos dejaré al final. Y espero que nos encontremos, ¿verdad? En algunas convenciones futuras. Recuerden que nosotros hacemos también lo que son algunos tipos de estampados. Y hasta pronto. Recuerden, el dinero es todo, chavalos. El dinero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!